Hola que tal amigos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión tenemos noticias de un modelo muy atractivo proveniente de una de las marcas de motos más mediáticas en los últimos 5 años. Se trata de CFMoto, que son de origen chino pero que sin duda se han salido del molde en el que la mayoría cataloga a las motos de este origen, ofreciendo componentes de alto rendimiento y diseños muy atrevidos a un precio competitivo. Si quieres saber más sobre esta nueva estrella de la marca, quédate conmigo porque ya comenzamos. Como bien sabemos, CFMoto es una marca con un alto crecimiento de modelos en sus últimos años. Si bien originalmente la marca se inclinaba únicamente por las 4 ruedas, hoy día sus alcances llegan a las 2 ruedas, donde han tenido un gran éxito, el cual les ha llevado a colaborar con grandes fabricantes como Kawasaki o KTM, teniendo un lazo más estrecho con esta última, pues desde hace unos años han existido diversos acuerdos comerciales con los austriacos, desde el ensamble de motocicletas como la gama Duke en China o bien acuerdos que facilitan que CFMoto tenga acceso a la ingeniería de la casa naranja. Y vaya que los chinos han sacado buen provecho de ello, adoptando la línea de diseño de Kiska Design, pero más concretamente aprovechando las motorizaciones de KTM, como el LS8 que vimos en una moto naked de CFMoto a manera de prototipo hace unos años, o bien en un modelo de línea como la TRG 1250. Inclusive se cree que en el modelo más nuevo de la marca, la 450 SR existe en la influencia directa de KTM en cuanto a su motor, pues se dice que es el mismo que veremos en la gama 490 del fabricante austriaco. Otro de los motores al que CFMoto le ha sacado provecho es al LS8C, el primer bicilíndrico en paralelo de KTM que estrenara por allá del 2018 en la Duke 790, y que concretamente CFMoto usó el año pasado en su 800 MT, una adventure que dio mucho de que hablar. Claramente al tener acceso a este broncomotor, los chinos tenían que encontrar otra manera de sacarle provecho, y el día de hoy te mostraré el resultado de ello. Se trata de una naked, la más grande de su gama NK, que por ahora solo adopta la nomenclatura NK C22, es decir NK Concept 2022, algo similar a lo que vimos con SRC21, el modelo prototipo de la 450 SR en 2021. Este modelo conceptual nos deja entrever la nueva línea de diseño que CFMoto adoptará en su gama NK y que nuevamente corre a cargo de Kiska Design, con recursos muy llamativos como un doble escape lateral, formas muy futuristas, pero por sobre todo muy agresivas. Si bien este es solo un modelo conceptual de lo que podría ser la futurible 800 RK, si podemos ver la dirección en cuanto a diseño se refiere que CFMoto estará usando en sus motos más pequeñas de la gama. Está claro que la radicalidad no se queda solo en las formas, pues vemos también un basculante monobrazo calcado de la Super Duke 1290 de KTM, el cual deja exhibido un ring de tres brazos en una lesión de bajo peso. Notamos también un doble escape firmado por SC Project, tal cual como lo vimos en la SRC21, al igual que múltiples partes de la moto en fibra de carbón. Claramente damos por sentado que todos estos detalles de alta gama no estarán en la versión final de la moto, pero si nos deja entrever muy de cerca lo que será la 800 NK. Ya en cuestiones más técnicas encontramos el LC8C, del cual ya hemos platicado y que en mi caso usé por un tiempo cuando tuve mi 790 Duke. Se trata de un 799 centímetros cúbicos bicilíndrico en paralelo con doble árbol de levas a la cabeza, refrigerado por líquido, el cual es capaz de producir 105 caballos de fuerza y 87 Nm de torque, cifras que combinadas con el carácter de este motor y un bajo peso nos arrancarán sonrisas cada vez que abramos gas en esta moto. En cuanto a parte ciclo, encontramos un chasis tubular que parece que también se hereda de la 790 Duke de KTM. En las suspensiones, por delante unas barras telescópicas invertidas con ajuste manual y por detrás un monoamortiguador con ajuste. Aún se desconoce el fabricante, pero muy probablemente se trate de K y B. En cuanto a frenos, encontramos algo que probablemente perdure hasta la versión final de producción, pues nuevamente se confía este apartado a J. Juan, la nueva filial de Brembo. Intuyo que se tratará de exactamente el mismo sistema de frenos que vimos en las 790 y 890 Duke base, pues inclusive se comparte bomba de frenos y diámetro de disco. Por lo demás, lo esperable, iluminación full LED con farolas que transmiten el diseño general de la moto, el cual es radicalidad y futurismo. Ya solo por último, hay que confirmar que contaremos con un panel TFT con los mandos que ya vemos en la 450 SR, además de conectividad Bluetooth a tu smartphone mediante la aplicación T-Box de la marca. De momento se desconoce cuándo será que CFMoto presente esta nueva motocicleta en su modelo final de producción, pero es muy posible que la veamos en el EICMA de Milán o bien en el CIMA, una feria exclusiva para marcas chinas. ¿Tú qué opinas de esta moto? ¿Cuál piensas que debería ser su precio correcto? Yo creo que con facilidad podría superar los 200 mil pesos mexicanos. Déjame tu opinión en los comentarios. Soy Carlos de JRMotoReview y nos vemos hasta un próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.